Quiero ser tierra fértil para ti Producir buenos frutos para ti Ven, remueve los espinos y las piedras del camino Haz germinar tu palabra en mí Quiero ser tierra fértil para ti Producir buenos frutos para ti Ven, remueve los espinos y las piedras del camino Haz germinar tu palabra en mí Conviérteme en polvo de ser necesario Y de cada esquina de mí Haz tu escenario Son tuyas mis sacres, mis montes, mis valles Haz germinar tu palabra en mí Quiero ser tierra fértil para ti Un lugar santo y puro para ti Ven, ven y toma lo inservible Habla sobre mis raíces Haz germinar tu palabra en mí Conviérteme en polvo de ser necesario Y de cada esquina de mí Y de cada esquina de mí Haz tu escenario Son tuyas mis sacres, mis montes, mis montes, mis valles Haz germinar tu palabra en mí Haz germinar tu palabra en mí Conviérteme en polvo de ser necesario Yo en ti Conviérteme en polvo de ser necesario Y de cada esquina de mí Haz tu escenario Conviérteme en polvo de ser necesario Son tuyas mis sacres, mis montes, mis valles Son tuyas mis sacres, mis montes, mis valles Conviérteme en polvo de ser materno Son tuyas mis funcitas, mis montes, 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 mi marco, me, me, me. Gracias por ver el video.